Esa es mi oficina y, por ejemplo, en este lado se encuentran diccionarios y libros de gramática de cinco idiomas que hablo. Yo hablo inglés, yo hablo español, yo hablo portugués, yo hablo francés y hablo alemán. Y en este lado se encuentran libros de derecho, por ejemplo, yo he estudiado dos áreas. Una de ellas es derecho y la otra área es ciencia de la computación. Y yo te voy a decir en qué áreas yo soy mejor. Yo soy muy bueno en la área del derecho. Por ejemplo, en todas las áreas que son vinculadas al derecho, yo soy muy bueno. Por ejemplo, a la área de la historia, área de geografía, área de geopolítica, área de la sociología, por ejemplo, este libro es en español, área de la ciencia política, área de la sociología, área de la economía, área de la filosofía. Yo soy muy bueno en esas áreas. La mayoría de mis libros son como estos, son fotocopias, ¿no? Pero son muy caros los otros libros que que yo he comprado en este franqueo.